Hola, buenas tardes, queridas y queridos colegas, estudiantes, amigos y amigos de la Escuela de Antropología de la UC. Es para mí un honor, una alegría y también una gran emoción en el año de inicio de nuestro doctorado de Antropología UC dar la bienvenida a la destacada antropóloga, la profesora Maureen Strathairn, quien nos dictará la charla magistral siempre relacionando reflexiones sobre algunos pasados y futuros en Antropología Social. La profesora Strathairn es profesora emérita de Antropología Social en la Universidad de Cambridge, miembro de la Academia Británica desde 1987 y pertenece a la excelentísima Orden del Imperio Británico desde el 2001. Durante su trayectoria ha recibido innumerables reconocimientos como la Rivers Memorial Medal y la Huxley Memorial Medal, otorgadas por el Royal Anthropological Institute, la Viking Fund Medal, otorgada por Werner Grant Foundation y el Balzac Prize in Social Anthropology de la International Balzac Prize Foundation. Ha recibido el grado de doctora honoris causa por más de una decena de universidades, es autora de decenas de influyentes monografías, artículos y volúmenes editados, destacando The Gender of the Gift de 1988, After Nature de 1992, Partial Connections del 2004, Kinship Law and the Unexpected 2005 o Relations and Anthropological Account, recién publicado el año pasado por Duke University Press. La profesora Strathairn es una de las académicas más originales e influyentes en la historia reciente de nuestra disciplina e inspiradora de generaciones de antropólogos y antropólogas y también de las disciplinas hermanas. Su etnografía, su teoría, su capacidad de aportar a la disciplina reflexionando sobre sus devenires o su meta-antropología son una fuente de inspiración y desafíos recurrentes que agradecemos honradas y honrados. Su trabajo, lamentablemente, cuenta con pocas traducciones al español, por lo que esperamos que esta charla sirva como una introducción a su trabajo para quienes se encuentran en su etapa formativa o formación en antropología. Para terminar, y parafraseando a nuestro amigo Alberto Corsín Jiménez, que también está por aquí presente, al introducir su trabajo, él dice esperamos a las y los participantes, en este caso, a relacionarse con su trabajo, en tanto en algún sentido, el propósito de su escritura no ha sido otro que relacionar, narrando, conectando y analizando los efectos generativos de la imaginación etnográfica. Así es que con mucha alegría le voy a dejar entonces la palabra a la profesora Marlene Strathairn. Profesora Marjorie, miembros del departamento y de la universidad y colegas. Celebrar su programa de doctorado reciente, lanzado recientemente, es una invitación muy especial. Su bienvenida me anima a combinar algunas reflexiones antiguas y nuevas sobre un concepto y una práctica central en nuestra antropología, la relación y el relacionarse. Esto se dice en agradecimiento de la forma que la Facultad de Antropología de esta universidad ya ha puesto las relaciones en el mapa en lo que se refiere a la América del Sur indígena. El simposio Vernegren sobre qué es una relación y el tema resultante de la revista Social Analysis cuyos 13 dictores se encuentran hoy entre mis anfitriones. ¿Qué mejor ocasión que continuar la discusión? Pensé que sería interesante reflexionar sobre ciertos antecedentes de sus conversaciones. Además de un cálido agradecimiento a mis amables anfitriones, estoy particularmente agradecido con los traductores de la charla. Espero no haber aumentado la tarea al tener una palabra tan particular como centro. La relación. Será fascinante saber cómo le ha ido la traducción. Aparte de las palabras, tengo un pequeño problema de exposición. Explico. Cuando comencé a esbozar una especie de historia de fondo para el relacionarse antropológico, el argumento se llenó de demasiados nombres, alusiones etnográficas y teóricas, es decir, demasiadas para un discurso oral. Crear diapositivas con nombres no habría ayudado mucho y en cualquier caso, preferiría depender del ojo de vuestras mentes. Así que me he tomado la libertad de presentar estos nombres como personajes más en el género narrativo de una historia de detectives. Aquí desearía saber algo sobre el teatro en lengua española o la escritura de suspenso chilena. Sin embargo, encontré una reseña del primer libro traducido al inglés de un político y escritor de crímenes chileno, Roberto Ampuero, y descubrí que contiene una descripción que, en cambio, podría haberse escrito sobre algún trabajo antropológico o académico. Es demasiado bueno para ignorarlo. Brulé, el detective, no es del tipo que contrataría para una investigación que fuera del todo urgente. Siempre hay tiempo para otra taza de café o una larga meditación. La narración pronto adquiere una cualidad onírica deslizándose de un lugar a otro y de vez en cuando. La prosa deambula siguiendo frases serpentinas hacia destinos inciertos. Bueno, mi whodunit o el quién lo ha hecho es solo un dispositivo para ayudar a la palabra hablada. No hay cuerpo, no hay crimen, solo algunos acertijos intelectuales y todos nos volvemos detectives aquí. Estoy seguro de que muchas cosas le resultarán familiares y cuando me refiero a el nuestro o el detective, será una figura que flota entre nosotros. Al mismo tiempo, tengo que actuar como narradora y tendré una voz en ese papel. La esperanza es que este dispositivo arroje luz sobre un tema en sí mismo, una relación que a menudo se pasa por alto en la búsqueda de otro más obvio. fundamental para la práctica de la investigación antropológica es la relación explícita entre el lenguaje, el mundo conceptual del antropólogo y el de sus interlocutores. Sin embargo, eso a menudo oscurece algo de lo que los antropólogos pueden estar implícitamente conscientes pero generalmente imaginan que pueden evitarlo o eludirlo. Esta es la relación entre el lenguaje del análisis de los antropólogos y su propia lengua vernácula. Más que una cuestión de refinar el habla cotidiana para el uso especializado, se trata también de la forma en la que el uso de vernáculo inevitablemente colorea o da un tono al lenguaje profesional. ¿Cómo trazar una narrativa para sacar a la luz de este segundo tema? Como narradora, presento dos áreas problemáticas para la investigación, un caso y luego un caso dentro del caso. porque nuestro detective empeñado en encontrar soluciones podría caer en la trampa de pensar que todos los problemas pueden solucionarse. Ciertamente hay problemas que presentan acertijos por resolver y uno de esos acertijos sobre la palabra relación se desentierra en la investigación interna, el caso del punto ciego. La investigación más amplia que analizamos en dos partes atiende más bien a un problema en el sentido de problemático, una oscilación de perspectivas sobre relaciones que probablemente nos conviene seguir oscilando, el caso de la perspectiva cambiante. Las dos son distintos, pero al mismo tiempo hay un tráfico entre ellas y este problema, este rompecabezas, nos puede ayudarnos a comprender la problemática. Sin más preámbulos, el narrador asiente al detective para que comience. El caso de la perspectiva cambiante parte 1. La primera tarea, dice nuestro detective con firmeza, es identificar la problemática. Dicho simplemente, ¿qué cuenta como relación? La problemática ha sido abordada admirablemente por colegas aquí, quienes apuntan a una apertura a múltiples respuestas. Al hacer de las relaciones una pregunta abierta, estos autores se hacen más ambiciosos en cuanto a esta herramienta analítica clave que muchos de los que han preguntado sobre otros fenómenos sociales, por ejemplo, si X o Y tienen ley o si creen en un alma, pero las alternativas pueden ser igual descuetas. Las relaciones pueden concebirse como conjuntivas o disyuntivas. No es que siempre se haya expresado así. ha habido discursos antropológicos en los que relacionarse era, ante todo, unirse. Nuestro detective quiere saber más y se dirige a la anciana narradora quien le da un relato rápido en primera persona. Acá, una duradera impresión de mi formación en antropología social británica, dice la narradora, como se enseñaba en la Cambridge de los principios de la década de 1960, es la exhortación en los labios de mis maestros a distinguir, siempre distinguir. Más notablemente en los estudios de parentesco, la exhortación a distinguir entre descendencia y la filiación o lo moral y lo legal. Me parece obvio ahora que esto introduce una relación entre términos tan distinguidos. Pero la exhortación no tenía esa connotación. Más bien, el objetivo era aclarar los términos como categorías por derecho propio, hacerlos más nítidos. Eso sí, llevado al exceso, las discriminaciones cada vez más finas se convirtieron en lo que los críticos consideraban como preciosismo. Pero el objeto de hacer distinciones era enfatizar las cualidades particulares de las categorías de análisis. simultáneamente se nos inculcaron a nosotros, los estudiantes, versiones de una exhortación paralela, relacionar, siempre relacionar. Sin embargo, entablar relaciones parecía un ejercicio completamente diferente. Relacionar significaba unir las cosas, combinar, encontrar similitudes con o sin los criterios subyacentes o generales explícitos. Las relaciones se imaginaban como vínculos, lazos, amarras. Ya sea en referencia a las relaciones sociales que se tomaron como nuestro tema de estudio o en la organización de elementos del conocimiento antropológico, tal relación se caracterizaba no solo por ser creativa, sino por ser palpablemente benigna. Nuestro detective ve enseguida que en este cambio de perspectivas, ahora distinguiendo y relacionando, subyace una plantilla positivista, a saber, esa búsqueda autogenerativa de relaciones entre entidades discretas que caracterizaron a la antropología social británica de la época. El narrador se expande. Las personas tenían cualidades intrínsecas como entidades discretas y apreciar las relaciones que se encuentran entre ellas se volvió un acto de creatividad social y conceptual. Los matices positivos de hacer y marcar tales vínculos y donde los actores interactuaban, ahí estaba el antropólogo creando antropología, eran claros. La relación superó la distinción. Las relaciones sociales unieron a las personas al igual que las relaciones de conocimiento permitieron a los estudiantes de antropología formular argumentos con referencias a categorías discretas de hechos aparentemente dispares. Tanto los hechos como las personas podían ser similares entre sí y un tenor benigno los hacía brillar a ambos. Ajá, interrumpe el detective. Estás introduciendo un énfasis en lenguaje vernáculo aquí. Asintiendo, la narradora vuelve a su época de estudiante y concluye con una pregunta. En sus exámenes, los estudiantes se enfrentaban a la frase cotidiana comparar y contrastar. Este y aquel fenómeno. Compar era relacionar, mientras que su palabra hermana, contrastar, buscaba distinguir. La pregunta es si tales asuntos realmente calificaban como una problemática de interés para la antropología en general. El debate constituye la problemática, corrige el detective, retomando la narrativa. Todo lo que necesitas hacer es mirar la crítica contemporánea de otros sectores. Se menciona a Louis Dumont. La antropología social británica vista a través de los ojos de uno de sus detractores son cambios de perspectiva en verdad. Dumont siguió su famosa andanada de apertura. Los británicos tienen dificultades con su propio idioma cuando se trata de definir el parentesco, con un rechazo de la opinión de que el parentesco resulta del reconocimiento de una relación social entre padres e hijos. Los intentos de construir un relato estructural a partir de esta base fueron fácilmente ridiculizados. Dicho de otro modo, Dumont se quedó estupefacto por el grado en que las relaciones interpersonales ocupaban una posición central en el análisis británico de los sistemas de parentesco como supuestas partes de la estructura social. Para Dumont, la mera insuficiencia de los intentos británicos de delinear las cosas a través de lo que llamaron sistemas y estructuras era patente. Estas construcciones tenían defectos lógicos y no podían proporcionar un marco explicativo. En esta etapa, el detective no entra en detalles dejando a la narradora un poco en el aire porque el detective se distrae con un acertijo. Aparte de los obstáculos obvios para la inteligibilidad, también había algo que ninguno de los lados comprendía del todo. El peso particular de las relaciones en la jerga antropológica británica parecía a la vez una rareza en la que Dumont desahogaba su sarcasmo y un bloqueo para darle una agencia efectiva a ese sarcasmo. A pesar de todas sus críticas a los antropólogos británicos de la época, a menudo no parecía importarles. Incluso una investigación superficial muestra que la diatriba de Dumont fue solo una de las varias críticas que se hicieron a la escuela británica, en particular a través de Lévi-Strauss y el desarrollo del estructuralismo francés. Y aunque los antropólogos británicos gravitaron hacia el último a su debido tiempo, para todos los efectos y propósitos estos eran universos paralelos. La memoria de nuestro detective se ha visto sacudida por otro caso de académicos inmunes a las críticas archivadas hace mucho tiempo. Otro impase, el enfrentamiento entre el filósofo alemán del siglo XVII Gottfried Leibniz y el matemático británico Isaac Newton. Dijo, mi corazón nada es que aquí hay un misterio sin resolver. En un espíritu de apertura, la narradora mantiene la boca cerrada ante este cambio de tiempo y lugar. Newton ofreció de inmediato una descripción completa de las fuerzas que mantienen unido al sistema solar y dedujo una entonces asombrosa generalización, la de la gravedad universal, para el cual especificó una ecuación singular. Newton defendía a un creador que intervenían activamente y sostenía la naturaleza. Se negó a formular una hipótesis para explicar este estado de cosas porque eso sería indagar en los secretos de Dios. Por tanto, aunque había dilucidado la ley de la gravedad, no pretendía adivinar sus causas. La ciencia newtoniana puso los hechos simples por encima de la metafísica desconcertante. Todo esto dejó perplejos a sus homólogos continentales. El escepticismo fue la reacción europea inmediata a la visión de Newton de las fuerzas de atracción a través de un espacio vacío. Leibniz y otros filósofos continentales repudiaron tal concepción del espacio sin relación con nada externo. La idea de Newton de la atracción gravitacional como una atracción mutua de un cuerpo por otro, y acá cito, estaba en contraste con la forma predominante de entender la gravedad según la cual los cuerpos pesados son empujados por la acción de la materia que está más lejos. Esta última noción había tratado de explicar. Newton se había limitado a postular movimientos correspondientes a fuerzas gravitacionales sin tener en cuenta esas fuerzas. Para Leibniz, los objetos indicaban invariablemente otros objetos y lo que se entendía por espacio era el ordenamiento resultante de las relaciones. La relacionalidad era omnipresente. Cito, el espacio no es nada en sí mismo, sino simplemente el orden o la relación en la que los cuerpos celestes se mueven entre sí. La visión newtoniana era que el espacio aparecía como un objeto intrínseco que existía por sí mismo, una entidad independiente dentro de la cual se movían otros objetos. Aquí hay un historiador de la Ilustración Europea. La explicación de Newton de la gravedad era una explicación falsa que no es más que un sistema de relaciones matemáticas elevado a leyes, sino una causa para el fenómeno físico que se ofrece. Newton había presentado simplemente una descripción matemática disfrazada de filosofía natural. Él fue objeto del escepticismo de los comentaristas europeos precisamente por no precisar ningún mecanismo causal. El desenlace es que esto no parece haber dañado la reputación de Newton ni de sus seguidores en su tierra natal. La narradora está un poco dubitativa pero no dice nada. Nuestro detective entonces continúa. Verdaderamente un caso de cambio de perspectiva. Newton estaba describiendo relaciones entre entidades sin especificar la agencia que estaba trabajando en ellas. Pero la crítica se quedó corta, no parecía importar. Dos partes están interesadas en aproximadamente el mismo fenómeno, sin embargo, una situación vista tan claramente por una no es vista en absoluto por la otra. La crítica bien podría no haber sucedido. El misterio, reflexiona nuestro detective, no se diferencia del misterio del perro que no ladra en la noche, es decir, una ausencia del tipo de reacción que habría seguido a un incidente. antes de continuar con el caso de la perspectiva cambiante, ya que aclara la problemática de lo que se considera una relación, la narradora le recuerda al detective. Este último declara que aquí hay un rompecabezas que resolver. ¿Se repitió de alguna manera la relación matemática aparentemente autosuficiente de Newton junto con la indiferencia hacia la crítica continental en las formulaciones de la antropología británica? con un vocabulario aparentemente compartido de sistemas y estructuras que impide que una parte vea las relaciones tan importantes para la otra. Se necesita una nueva línea de investigación para identificar qué constituyó el punto ciego británico. Llegamos entonces al caso del punto ciego. Aquí, como Brulé, nuestro detective se beneficia de un meandro. Esta segunda investigación tendrá que ahondar más en el tipo de antropología que tanto irritó a Dumont. El detective se vuelve hacia la narradora. Usted dice que se crió en la escuela británica. Puede ser mi primer testigo. Pero la cabeza de la narradora está llena de melanesia y probablemente se consideraría una heredera un tanto errante. No importa, dice el detective. Di lo que dirías de todos modos. El narrador vuelve a hablar en primera persona. En la colección análisis social, la amazonista Els Lagru en efecto se pregunta dónde en melanesia se podría tomar la estética relacional, es decir, la forma en que las formas revelan relaciones. Y aquí hay un ejemplo para ella. Los niños de Agen en las tierras altas de Papúa, Nueva Guinea, solían dibujar en el suelo el contorno de un cerdo y luego en líneas rectangulares profundas cómo se cortaba. Un cerdo entero o partes especiales de él puede ser un elemento de riqueza destinado a circuitos de relaciones de intercambio mientras que un cerdo cortado en trozos pequeños indica los que entran en el hogar para hacer comido, las porciones que movilizan tal o cual relación con aquellos distribuyendo la carne. Los niños estaban actuando cómo se hacen las divisiones. La propia Lagru menciona a los isleños de Zabar frente a la costa de Papúa, Nueva Guinea como una imagen sorprendente de las relaciones. Comparado con el ángulo que forma la hoja de un hacha con su mango conciben un codo o un punto de inflexión en ciertas relaciones como cuando los objetos de valor que se han ido de una aldea y luego regresan a ella. Esto me remonta a 30 o 40 años habla la narradora a un par de ilustraciones de ocasiones formales de intercambio. Una de la isla no lejos de Zabar y la otra de las tierras altas de Papúa, Nueva Guinea. Por lo tanto, en el flujo de objetos de valor entre ellos, los socios de intercambio de la isla Muyu realizan un seguimiento de los socios de sus socios. El intercambio directo entre dos socios cualesquiera se conciben siempre como un intercambio entre las personas de cada lado. Luego está el papel del espectador en una matanza de cerdos en las tierras altas de Keua. La mirada del espectador unifica los matacerdos y en su opinión constituyen un todo. El matador de cerdos puede poniéndose en el lugar del espectador verse a sí mismo como un miembro de un grupo unificado. Ambos ejemplos aparecieron en un ejercicio sintético, el género del regalo. Cada uno útil para mi propio propósito particular. Este último contribuyó a una discusión sobre cómo un evento transforma sus múltiples causas en la única ocasión de actuación. El primero contribuyó a una discusión sobre quién actúa frente a las personas o parientes que provocan sus actos. Pero no hay necesidad de detenerse en eso ahora. Lo interesante es una observación retrospectiva. En estas ilustraciones había algo que yo no estaba viendo y podríamos llamar a esto un punto ciego. En este último está dirigido a nuestro detective que sonríe. Ahí lo tienes entonces. La narradora se apresura ya que este es el punto en el que se hace evidente su divergencia con el modelo de relaciones de la escuela británica. si había algo que no estaba viendo probablemente era porque estaba viendo otras cosas. Basándome en imágenes de donantes y receptores me sorprendió la descomposición y recomposición de pares y de parejas en los orígenes y resultados de su emparejamiento riqueza hijos etc. Desde entonces esto se ha sedimentado en mi mente a través de las palabras de uno de los títulos de mis capítulos relaciones que separan. De hecho ahora destacaría el papel de la división con más fuerza que entonces una relación divide así como una división relaciona. La división sonaría bastante extrema si no fuera por una imagen cotidiana a mano. Después de una matanza de cerdos se deben realizar distribuciones los destinatarios se convierten en donantes a medida que envían algunos de los obsequios a otros. Los mismos hombres también reparten la carne entre sus familiares y parientes cercanos y cada división de la columna vertebral o la pierna permite que aparezcan nuevas relaciones cambios de perspectiva se escucha del detective. En realidad no, piensa la narradora para sí misma. Los puntos de vista han cambiado pero la perspectiva es la misma ya que cada acción se realiza en el conocimiento o en la vista del otro. Las relaciones aparecen así a través de la división entre las respectivas posiciones de las personas así como las divisiones demuestran su interdependencia. Una esposa recibe esto, su pariente paterno aquello y de diversas manos salen trozos para comer. No es de extrañar que los niños jueguen a cortar carne de cerdo describiendo con entusiasmo las posibles particiones de un animal. Tan pronto como se percibe una división por parte del antropólogo se percibe en todas partes como el foco de una acción deliberada. Así, los isleños de Sabar enfatizan la importancia de matar a los muertos. Los muertos deben ser despachados de los vivos separados de ellos como en Hagen cerca de los vecinos de Keua una novia se separa de sus parientes en matrimonio. En este contexto cortar es una expresión idiomática local. Así, en muchos de los llamados rituales de iniciación masculina donde la crianza masculina se divide de la femenina cortar y establecer relaciones puede requerir la escarificación del cuerpo para que fluya la sangre. El corte es por tanto regenerativo, es decir, marcado en el contexto de producir nuevos estados de cosas sustituyendo así un conjunto de relaciones por otro. Sin embargo, aunque dividir, cortar puede ser idiomático, relacionarse es otro asunto. Es la relación, no la división, el concepto engañoso aquí. Esto no se debe solo a que no exista una palabra genérica para describirlo, el engaño reside en la forma en que los etnógrafos utilizan esta analítica antropológica. Recuerden mi propio punto ciego, lo que no veía en las dos ilustraciones. ¿Cómo hacer que aparezca el punto ciego? La detección quizás requiera un punto de vista externo, una tercera parte a esta descripción. Nuestro detective, que se estaba impacientando un poco, se anima. La narradora se relaja porque sabe que lo que está a punto de decir la conducirá directamente a la escuela británica y ella sabe cuál es el informante adecuado que debe traer. Otro melanesianista, el noruego Knut Rio, que trabajó en la isla Ambrin en Vanuatu, ofrece ese punto de vista. Más sofisticado que, pero sin duda tan intenso cuanto las marcas del niño de Hagen, él describe los dibujos de arena de Ambrin. A medida que se ejecuta un dibujo, se mueve desde la perspectiva de los actores que se representan hasta, en su finalización, la del dibujante en la arena, revelando la capacidad de este último para hacer que la socialidad y las relaciones se ajusten a una imagen materializada. El diseño terminado abarca la perspectiva del proceso social y lo coloca bajo la mirada objetificada de un tercero. Los hombres de Ambrin, dice Río, muestran sus interacciones desde un punto de vista totalizador, especialmente evidente en las ocasiones del ciclo de vida. Los obsequios y talicios de los familiares maternos provienen de quienes asumen el rol de terceros en relación con la díada padre-hijo, como demuestran los isleños de Ambrin en las prestaciones del dote de la novia. En tales ocasiones, los hermanos de la madre de la novia se sientan aparte de todos los demás. Son terceros que tienen una visión intergeneracional de todo el ciclo de intercambio. En verdad, Río dice, el tercero puede ser cualquiera en cualquier momento. Cuando dos personas se encuentran y entablan relaciones, saben implícitamente que por lo tanto también se interiorizan dentro del proyecto de una tercera persona. Generar el análisis de Río es una crítica mordaz a ciertos relatos de la socialidad melanesia. Visto de nuevo, el isleño de Muyu, para quien los objetos de valor provenientes de un socio de intercambio están destinados a otro, está representando así una relación desde la perspectiva de otra. También, visto de nuevo, al ofrecer una vista sobre múltiples intercambios, el espectador de Keoa objetifica la ocasión como un todo. Sin duda, se trata de terceros. Por supuesto, cada diada es una tríada. Bueno, objeta el detective, estoy seguro de que no tiene que decirle eso a la gente que te está escuchando. La narradora avanza en palabras de Río, si una diada se conceptualiza como tal, es porque hay un punto de vista sobre ella, una objetividad imaginada en la interacción social y la perspectiva de la totalidad que surge de imaginar esta objetividad. Es desde el punto de vista de la tercera figura que la diada se hace evidente, los hermanos de la madre a cuyos ojos aparece el padre en relación con su hijo. Al hacer este hincapié, Río tiene un objetivo en la mira. Con eso, él nos apunta una interrogante conceptual acerca de ciertos modos de teorización antropológica. Esto fue específicamente donde fracasó la antropología social británica. Ver esta tercera figura en los intercambios de las personas. En el paradigma, acá cito a Río, el paradigma de Radcliffe Brown y en el desarrollo de la antropología social británica, una conceptualización de la sociedad basada en la reciprocidad se consolidó a sí misma. Se ve la sociedad como una red observable de relaciones en terreno, evidenciada a través del mantenimiento procesual de la estabilidad en formas diádicas. Ahí está. El punto ciego ha sido localizado, identificado. La narradora ha producido un informante que no solo describe sino que analiza un punto ciego relacional, poniéndolo a los pies de la escuela británica. ¿Fin de la investigación? No tan rápido, murmura nuestro detective con el seño fruncido, quien procede a señalar que la crítica de Río no es independiente de la de Dumont sino que la refuerza. No sé por qué simplemente se ha tragado la idea de un punto ciego como una imposibilidad de ver una tercera figura. ¿Cómo la gente ausente de Newton se arriesga a la narradora? Bien, replica el detective, pero estás desestimando a Radcliffe Brown con demasiada facilidad. Has descrito el punto ciego desde una posición externa, supongo que de forma deliberada, pero dada la influencia de Radcliffe Brown, quiero saber más sobre su pensamiento. En cualquier caso, no nos has dicho qué llevó al fracaso que es el objetivo de nuestro ejercicio. Ese es el rompecabeza. El detective se endereza. Será mejor volver a ellos entonces. En cualquier caso, afirma el detective, ahora he reunido más evidencias sobre un tema que hasta ahora solo se mencionó brevemente, sistemas y estructuras conceptualizantes. En el momento en que Edmund Leach presentaba a los estudiantes de Cambridge a Levi-Strauss, Meyer Fortes escribía su conferencia de Morgan sobre grupos de descendencia y estructura social. Louis Dumont presentaba a los franceses la teoría británica del parentesco. Los libros de Fortes y Dumont dieron un espacio significativo a Radcliffe Brown. Fortes elogió a Radcliffe Brown por el sistema teórico al que la antropología estructural moderna al estilo británico debe su principal marco de análisis. Radcliffe Brown concibió la naturaleza de los sistemas de parentesco como sistemas. Una frase que aparece en un pasaje que plantea la hipótesis de una relación compleja de interdependencia entre las diversas características de un sistema de parentesco, lo que permite comparar dichos sistemas con otros con totalidades. Dumont citó el pasaje extensamente y con cierto desconcierto. Preguntó, ¿cómo se caracteriza un todo? Dumont afirma a sí mismo que lo que diferencia un todo de una simple colección es que se ordena internamente de una manera discernible. Así, un ser que abarca cuerpo y alma es, con respecto a esa diferenciación interna en partes, un todo. Sin embargo, Fortes también tuvo un momento de desconcierto, esta vez con el fracaso de Radcliffe Brown en desarrollar su percepción de que las relaciones de parentesco son multidimensionales en la situación diádica y más aún en la estructura del grupo. Y por lo tanto deben ser consideradas no solo desde el punto de vista del ego, sino en su marco estructural total. Después de todo, si tomamos el campo total de relaciones de parentesco de una persona, encontramos que su gestión implica el cumplimiento de normas que emanan de distintos dominios de la estructura social. La inquietud de Fortes se refería al énfasis de Radcliffe Brown en las relaciones diádicas. En su notoria conferencia de 1940 sobre la estructura social, Radcliffe Brown generalizó el paradigma diádico en un alto grado. al definir la estructura social como una red de relaciones realmente existentes, él imaginó claramente las relaciones sociales de persona a persona en el sentido de que la estructura de parentesco de cualquier sociedad consiste en una serie de relaciones diádicas como entre un padre y un hijo o entre el hermano de una madre y el hijo de su hermana. En consecuencia, la persona se definió como un componente estructural. La cuestión es que la vacilación de Fortes sobre este enfoque en las relaciones diádicas resonaba a medias con las preguntas de Dumont sobre el lugar central que los antropólogos británicos concedían a las relaciones de tipo interpersonal. Por supuesto, hoy persisten las objeciones al privilegio de relaciones supuestamente diádicas. Tomemos al filósofo francés amigable con la antropología Vincent de Combe. De Combe tampoco es un testigo independiente, protesta la narradora. Ese es el punto, dice nuestro detective un poco irritado. De hecho, toma prestada la misma frase análisis holístico de Dumont. Además, De Combe escribe con mucha elegancia. Iba a decir que al igual que su informante Río, él se basa en Pierce, ya sabes quién, el pragmático estadounidense y su esquema de signos. El detective lanza una mirada de soslayo al narrador. Realmente fuiste demasiado rápido en todos los aspectos. No teorizaste adecuadamente la tercera figura en el relato de Río. Aquí está la teorización de Río. Con los tipos de significación de Pierce, la terceridad implica una comunidad de interpretación, las imaginaciones compartidas que forman el trasfondo de las realidades sociales en primer plano. Mientras que tal visualización de la terceridad en la isla de Ambring pueden tomar la forma de personas, en las compresiones occidentales es probable que la terceridad tome una forma más abstracta, como perteneciente al reino de la mentalidad y las reglas de comportamiento, reconocidas por los conceptos de sociedad o estructura. Sin embargo, en el desarrollo de la antropología británica después de Radcliffe-Brown, Río sugiere que se dedicó más tiempo a teorizar la segunda como la aparición de diversas relaciones bidireccionales más que a teorizar la constitución de la sociedad. La terceridad, la sociedad, tal como lo proponía Dumont con respecto al todo, seguía siendo una abstracción no examinada. En opinión de Peirce, las relaciones diádicas siempre presuponen la terceridad de la mentalidad, la ley y el orden. Río agrega, a propósito de su propia posición, el concepto de sociedad entonces no es meramente una cuestión de una serie de relaciones sino un potencial para crear imaginarios más grandes que posiblemente puedan estar contenidos en relaciones singulares dispuestas una al lado de la otra. Ahora, para Decom, este potencial evoca la determinación del significado, las instituciones de la vida social que dan a los actos de las personas el contexto común del que proviene su compresión. dice el narrador, no es eso exactamente lo que pretendía Radcliffe Brown, las personas como elementos de la estructura social también pueden imaginarse como personas en una comunidad. Has olvidado que él escribió sobre los sistemas de parentesco como sistemas de relaciones diádicas entre personas y personas en una comunidad, siendo el comportamiento de dos personas cualesquiera regulado de alguna manera por el uso social. nuestro detective deja que la intersección disminuya. Luego continúa lentamente. Decom también enfatiza otro aspecto del trabajo de Pierce. Una diada tiene dos miembros o sujetos. Una triada o poliada tiene tres o más sujetos. Ya sea diada o triada, la figura es una unidad. Sin embargo, tenga en cuenta que una acción triádica puede expresarse mediante una proposición diádica. Cada triada puede reducirse a una diada cuando uno de sus tres sujetos no se especifica. El detective guía un ojo. El ejemplo real de Decom es el disparo de una bala de un revólver cuando todo lo que se podría decir es que A asesina a B. ¿No es esta la ausencia que hemos estado buscando? ¿El dejar una dimensión crucial sin especificar? ¿Podría eso llevar a la noción de que hay un tercer término latente en cada apelación a los fundamentos de una comparación o interacción como el punto de vista desde el cual aparecen las diadas? Más pertinentemente prosigue el detective hubo una triada implícita en la mención de Radcliffe Brown de comunidad la relación del punto de vista de la sociedad podríamos decir salvo por el hecho de que no fue lo que se dijo parecía posible que la antropología británica señalara sin cesar lo social o la sociedad comunidad como un contexto para la conducción de las relaciones entre sujetos sin formalizar la figura es decir la figura como un sujeto en sí mismo es el turno de la narradora de impacientarse estoy confundida dice estás diciendo que esto es lo que conforma un punto ciego que algo se interpone en el camino de tal especificación nuestro detective sonríe me diste la pista una pista bastante obvia al describir lo que se había perdido en el hacha de Zavar y la matanza de cerdos de Kewa también me dijiste cómo se había perdido no te diste cuenta no porque tu mente estuviera en blanco sino porque estaba ocupada en otra parte el detective retoma el hilo considera la definición precisa de Radcliffe Brown de las relaciones sociales como existente entre dos o más organismos individuales cuando hay algún ajuste de sus respectivos intereses al hablar de los sistemas de parentesco con sus diferentes elementos por ejemplo terminología y comportamiento habitual Radcliffe Brown dice mi preocupación tanto en el trabajo de campo como en los estudios comparativos ha sido descubrir la naturaleza de estas relaciones si tomamos la visualización de Radcliffe Brown de la sociedad como una red de relaciones literalmente nos está diciendo que las relaciones implican sociedad en otras palabras para describir el sistema o la sociedad todo lo que necesitas hacer es describir las relaciones parecen ser tanto necesarias como suficientes el análisis siempre puede encontrar un punto de referencia externo la tercera figura o tercer término como en el caso del uso social o la noción de fondo de contexto sin embargo lo que es posible articular es una cosa lo que llega a articularse es otra en el tipo de antropología relacionada al nombre de Radcliffe Brown vislumbramos un impedimento que ocluía la articulación del tercer término el detective hace una pausa para el efecto el tercer término convencional como un punto de vista distinto tenía un competidor ya había una tercera figura y había estado presente todo el tiempo en el lenguaje que utilizaban los antropólogos sociales británicos la especificación adicional de la figura como un tercer término era redundante no parecía un punto de vista casi externo lo que sirvió como una poderosa tercera figura fue la forma en que se estaba utilizando el concepto mismo de relación espérate interrumpe la narradora ahora vas demasiado rápido sí sí responde nuestro detective puedo decirlo de otra manera y verás que de com sigue siendo un testigo útil una de las preocupaciones de de com es el largo debate del siglo 20 que en ocasiones separó los enfoques europeos continentales de los británicos cito la controversia metafísica entre idealistas y empiristas expande un conflicto entre dos visiones de la vida social para los empiristas las relaciones sociales son exteriores a los individuos mientras que para los idealistas las relaciones sociales son constitutivas de los individuos esta es la diferencia entre priorizar términos sobre relaciones y relaciones sobre términos a propósito de la antropología británica podemos deducir que hubo más que una preferencia por los términos sobre las relaciones más bien la relación la práctica de relacionarse había adquirido una solidez en sí misma casi como una entidad concreta como si también fuera un término este tercer término se encuentra entre los otros términos así como el trabajo de ecuación de Newton había tenido el peso suficiente para mantener en suspensión los cuerpos cósmicos agrega astutamente el detective frente a los articulados detractores del sistema matemático de Newton los seguidores de Newton tuvieron que admitir la descripción sin explicación pero dado lo poco que les preocupaba para todo el mundo podría haber sido una explicación para los Radcliffe-Brownianos precisamente en cuanto hay relaciones hay sociedad la sociedad ya se hace presente en el acto antropológico de relacionarse no hay explicación externa la sociedad no tiene que especificarse de otra manera la narradora vuelve a interrumpir sí como tercer término en sí mismo la relación tiene su propia solidez y discreción ¿qué pasa con la exhortación de relacionar siempre? nuestro detective está listo para la pregunta piensa en la solidez de la relación de esta manera hubo otra exhortación dijiste también distingue siempre que en lengua vernácula parece conducir a la individuación de los términos desde una imaginación de cosas dispares intrínsecamente externas entre sí la relación emerge como una conjunción mediadora convirtiendo lo que se relaciona en entidades que explican las características de la otra la relación adquiere así su propio carácter intrínseco la mediación en la medida que la relación genera esa incapacidad de su intermedia su intermediación mediadora mantiene en tensión entidades que sin embargo permanecen discretas entre sí coloquialmente es como si la relación mediara entre las partes de una diada dos figuras o términos y la relación entre ellos una conjunción de tres sujetos entonces podemos comenzar a comprender algunas dimensiones de la antropología Radcliffe-Browniana teóricamente las relaciones eran los elementos estructurales perdurables pero los términos de la relación también emergieron como fenómenos preexistentes como se podría describir la forma en que los grupos de ascendencia parecían estar dados por criterios distintos de los lazos que los relacionan en primer plano estaba a pesar de todo el énfasis en intereses divergentes o solidaridades convergentes la interacción diádica de entidades aparentemente discretas unidas precisamente en la relación entre ellas al contrario Río quiere desplegar la terceridad de Peirce no como un término medio entre las personas sino como una fuerza constitutiva en la constitución de personas y relaciones hace años todos los elementos de observación y razonamiento parecían estar en su lugar para que la escuela británica asumiera la posición constitutiva pero su preocupación por la estructura social simplemente no estaba articulada de esa manera en lugar de la necesidad de especificar el todo en la distinción de las partes había en cambio un interés en interdependencias complejas y en lugar de enfatizar la visión totalizadora que ofrece un tercer término la antropología británica desarrolló una felicidad disciplinaria con las comparaciones las entidades pueden compararse en todos los sentidos donde se reconoció una base para la comparación fue fácilmente eclipsada por las relaciones conjuntas en aquellos días para aquellos profesionales tales conjunciones fomentaban el trabajo antropológico creativo nuestro detective suspira de satisfacción y alcanza su café sigue un breve diálogo pero escribiste sobre esto ¿cierto? el detective finalmente le dice a la narradora lo hice afirma luego agrega tímidamente pero al hablar del peso de la relación en la antropología británica realmente no supe cómo describirlo simplemente me refería a una calidad ad hoc una suerte de espesor o hablé de una presencia o animación nunca analicé su forma de hecho creo que aludí a su falta de forma eso pudo haber sido un error murmura nuestro detective empezamos con cómo las formas revelan relaciones recuerda a los niños de alguien jugando a cortar el cerdo pero ahora quizás deberíamos considerar las formas de relaciones la narradora interviene pero eso nos llevará de vuelta nuestra problemática hemos estado lidiando con el caso del punto ciego aprovecha la ocasión para decir creo que por el momento podemos decir que este acertijo está resuelto sigamos lo que cuenta como una relación ese es el problema nuestro detective sonríe tengo un testigo que ha estado esperando todo este tiempo y ahí vamos al caso de la perspectiva cambiante parte 2 y acá le pido perdón por la pronunciación de com no él otra vez no 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 espera un poco de com articuló dos visiones de la vida social que atraviesan campos opuestos del pensamiento occidental pero no tienen por qué limitarnos nuestros colegas eluden cuidadosamente el impase me refiero al artículo de Pier Giorgio de Gimignane y Marcelo González Galvez a propósito de los mapuches sobre la relación como objetivación inconclusa cito relaciones en el mundo vivido de los pobladores rurales mapuche no son puntos de encuentro entre entidades preexistentes ni son simplemente fuerzas constitutivas entre agencias previamente indeterminadas este movimiento libera áreas enteras de investigación para el futuro como dicen ellos y Giovanna Bakidou en otro trabajo una vez que las relaciones se han conceptualizado como más que metonimias de socialidad pueden hacernos pensar en lo social al reflexionar sobre proporciones y escalas en las conexiones entre entidades y citan un trabajo inédito de Alberto Corsin Jiménez me alegro de no ser el único que desearía que Corsin Jiménez lo hubiera publicado añade el detective la narradora que ha aprendido mucho de esta antropología en lengua española guarda silencio en su asentimiento en este artículo Corsin Jiménez separó lo que la antropología británica combinó sin esfuerzo a saber las relaciones interpersonales y conceptuales como hemos visto las relaciones interpersonales se habían convertido en un punto de referencia primordial para las relaciones sociales mientras que simultáneamente el estudio de las relaciones sociales ofrecía un modelo para imaginar las relaciones en abstracto de hecho las relaciones conceptuales todavía tienen una sociabilidad vernácula desde esta vista Corsin Jiménez hizo un corte radical de un simple trazo afirmó el parentesco es una forma de socialidad no una forma de relacionalidad agregando entre paréntesis una proporción por otro lado es una forma de relacionalidad si queremos usar el lenguaje de la relacionalidad para explicar el parentesco entonces necesitamos dilucidar cuál es la forma de la relación al perseguir la proporción como forma de relación se basó en su trabajo etnográfico en la pampa chilena parte del desierto de Atacama donde los mineros de la última mina de salitre parecían abrumados por la inmensidad del desierto y el retiro de la presencia humana en épocas anteriores la gente se había enfrentado a lo gigantesco el desierto desconocido haciéndose gigantes autoasertivos así como posteriormente se sopesaron sus condiciones de vida frente a lo que se había extraído para la nación las proporciones no establecen simplemente vínculos entre entidades u órdenes de conocimiento que hasta ahora habían permanecido separados sino que en realidad miden esos vínculos al postular su grado de conmensurabilidad así uno podría ver las relaciones como desarrollándose proporcionalmente a partir de una noción ampliada de personalidad de personas que se ejercen en el trabajo sopesando y proporcionando sus proyectos de vida después de todo solo una parte del conocimiento social puede encajarse en una matriz relacional por lo que Corsin Jiménez se refería a la lógica antropológica del ordenamiento que extrae relaciones de las relaciones a través de infinitas permutaciones de referencias cruzadas al delinear una forma alternativa de relación la proporción Corsin Jiménez mostró el dominio descontrolado de la máquina de relaciones que se perpetúa a sí misma a la que llamó algebraica una imaginación algebraica dijo ha estado funcionando durante mucho tiempo entre los antropólogos la narradora todavía preocupada por el detective que trae a colación Newton apunta a la referencia de Corsin Jiménez a la inversión del álgebra del siglo XVII relaciones definidas o provocadas por su posición en un contexto de un sistema puramente formal y nominal por lo que Leibniz llamaría álgebra como la matemática de los números indeterminados un número que no es en sí mismo sino que se expresa como permutaciones de otros números responde el detective ah creo que Corsin Jiménez está usando el algebraico en un sentido general para hablar de esa combinación de términos y relaciones que estamos discutiendo por ejemplo el énfasis generalizado en todos los campos en los órdenes de relaciones ciertamente incluyó las relaciones de asociación de Radcliffe Brown pero Corsin Jiménez le pone un brillo menos positivo en el punto ciego británico al ver la vida social reducida a la descripción de relaciones sociales ahora nos estás devolviendo al rompecabezas se queja la narradora y pensé que el rompecabezas estaba más o menos resuelto nuestro detective se toma un tiempo para responder eso es correcto en ambos puntos esta parte de la investigación trata sobre lo que cuenta como una relación y el rompecabezas es muy pertinente piense en su vacilación en comprender las relaciones como si tuvieran un espesor de acuerdo podemos describir la relación Radcliffe Brown como una especie de tercer término subrogado pero tú tendrías que basarse en lo que acabas de admitir que eran epítetos insatisfactorios entonces la fórmula al quebraica aunque nos da una solución al rompecabezas no describe todo lo que se aplica a nuestra problemática el detective a esta altura parece decidido a aguijonear a la narradora nos acabamos de poner al descubierto las ideas de peso y gigantismo y que son la respuesta nos ha estado mirando a la cara todo el tiempo proporción se describen por proporción una proporción es una relación de magnitud la narradora está momentáneamente perdida buscamos formas de relación explica el detective y como nos dijo Corsin Jiménez la proporción es una forma relacional la narradora entiende eso como una división sugiere ella como cuando los niños de Hagen por supuesto la respuesta la interrumpe pero persiste la narradora nuestro tema de estudio son las relaciones se puede tener una forma relacional de relación el detective difícilmente puede ocultar el triunfo sí, sí en la medida en que la relación es el objeto de conocimiento conocimiento social y la gente le da presencia y valor otra pausa en voz baja la narradora pregunta por personas te refieres tanto a los antropólogos como a sus interlocutores sin respuesta el monólogo de investigación del detective se reanuda hay un factor final demasiado fácil de pasar por alto simplemente porque es muy obvio la escuela británica de antropología hablaba inglés déjeme explicarlo llamar a algo un punto ciego sugiere una especie de déficit y sin embargo la forma en que las tradiciones antropológicas se discuten entre sí seguramente indica algo de interés en ambos lados de cualquier impase si es así no necesariamente queremos una resolución a favor de una parte o de otra la oscilación puede ser esclarecedora en sí misma no siempre pero digamos en la aparente oposición entre relación como conjunción relación como disyunción podríamos querer mantener el juego puntos de vista alternativos dejar que se activen entre sí y también hay opciones analíticas que se pueden mantener abiertas el detective mira a la narradora como cuando dijiste a propósito del idioma melanesio que la relación más que la división era un complejo concepto analítico como acaba de dar a entender podríamos querer mantener en juego el potencial de entender la división como una forma o versión de relación con esto en mente observen la tenacidad del rompecabezas que la antropología social británica planteó una vez para sus contrapartes continentales no puede explicarse únicamente a partir de la argumentación académica ese caso del punto ciego nos llevó a apreciar un peso indudable que se le da a las relaciones tanto sociales como conceptuales he dejado indicios de que la proporción que algunos eruditos le daban a las relaciones estaba respaldada por el uso vernáculo es decir el inglés vernáculo identificar la lengua vernáculo en inglés es más que una cuestión lingüística es también idiomática de uso hay giros lingüísticos por supuesto como el hecho de que las palabras en inglés relation y relative sean nombres para parientes y como dijo consternado Dumont kinship o parentesco significa una relación de sangre y excluye la afinidad obviamente no podemos asumir eso aquí centrarse en el idioma y sus expresiones es centrarse en el uso y en la inflexión deberíamos ceñirnos a la evidencia inmediata del uso que tenemos a mano los escritos de la escuela británica tal como se plasman en su avatar Radcliffe Brown la narradora deja escapar un silencioso gemido de decepción pues había pensado que este era el momento para que la exposición se expandiera el detective reacciona esa conferencia de 1940 es más interesante de lo que piensas escucha lo que hace con la persona establece en los términos más claros posible la distinción distinguir siempre entre una persona como elemento de la estructura social un posicionamiento social por un lado y el individuo como organismo por el otro oh sí la narradora se ilumina recuerdo haberle suplicado a un editor de una colección sobre antropología feminista que quería revertir las designaciones para que por favor mantuviera la distinción en el sentido de Radcliffe Brown ahí lo tienes entonces el detective continúa sin embargo como se insinuó anteriormente en la misma conferencia afirma que existen relaciones de asociación entre organismos individuales ¿qué está sucediendo aquí? ¿inconsistencia? ahora bien la inconsistencia puede ser un indicio una pista vital creo que es una pista de cómo las expresiones en inglés jalan y empujan intentos de aclaración teórica los angloparlantes invariablemente imaginan a las personas como individuos eso a su vez hace que sea un logro antropológico analizar a los individuos como personas sociales aunque incluso entre los antropólogos la figura que encarna la posición social con demasiada frecuencia pasa a primer plano en su forma vernácula es decir la persona como individuo es difícil apartarse de eso está ahí en los debates de hoy pero ha estado ahí hace hace mucho tiempo lo mismo ocurre con las relaciones en el lenguaje ordinario del inglés el tenor benigno que cargan y la connotación positiva de unir las cosas pero en lugar de volver a repasar eso dice el detective al narrador ya que lo ha tratado en otra parte permítanme concluir con una observación sobre el lugar proporcional de la relación el detective llama nuevamente a Corsin Jiménez los académicos reproporcionan sus ideas entre sí no están simplemente creando una relación entre dos órdenes diferentes de conocimiento cito de hecho estás moviéndote integralmente a través de tales órdenes con un sentido de capacidad y así reequilibrando tus propios poderes como lo han utilizado los antropólogos de todos los campos las relaciones no solo dimensionan otros fenómenos sino que también se dimensionan como categorías de discurso esta es una forma de responder a la pregunta de qué cuenta como relación escuche la frase lo que cuenta como relación entre los antropólogos no debemos pasar por alto su volumen la cantidad de espacio que ocupa la relación en el esfuerzo expositivo la narradora no está segura de si aplaudir o horrorizarse pero cada palabra o concepto en cada texto es susceptible a la lengua vernácula de alguien sería un trabajo imposible escudriñarlo todo nuestro detective se encoge de hombros y luego no puede resistirse a tener la última palabra el narrador se contenta con que este sea el caso después de todo piensa para sí misma dijo al principio que todos somos detectives aquí y el nosotros incluía todos los que escuchaban habría sido imposible contar esta historia si no hubiera un terreno común para la comprensión por muy diverso que sea el conocimiento que cada uno de nosotros aporta y a pesar de la paciencia que su narración ha exigido de ustedes gracias la ilusión diádica de mí hablando reflexiona la narradora y ustedes escuchando no es nada en comparación con los intereses antropológicos que compartimos la narrativa del detective dependiendo de nosotros dos como tercer término pero el tercer término en cuestión dice el detective ya avanza hacia una rápida conclusión estábamos considerando una de las nociones más significativas del repertorio antropológico la tarea estuvo guiada por lo que ya es un interés por la multiplicidad de formas relacionales mi aclaración es simplemente un ejemplo de lo que podríamos llamar atención etnográfica a nuestras propias herramientas de pensamiento y análisis otras personas pensarán que otras herramientas son interesantes el mundo está abierto de par en par abrir esta problemática en particular no es más que el más mínimo de los movimientos a mayor escala mantener el mundo abierto es sin duda lo que hacen los antropólogos no es esa la tarea de un nuevo programa de doctorado no para replicar lo que ha sucedido antes sino para usar las historias de fondo de la disciplina como trampolines hacia nuevos campos de conocimiento hacia formas futuras de conocer y relacionarse muchísimas gracias primero que todo muchas gracias quiero agradecer la profesora por esta presentación tan provocadora tan con tantas aristas tan inabarcable y en algún sentido abrumadora en un sentido positivo por su iluminación y por la por la posibilidad de compartir sus reflexiones con nosotros quiero abrir espacio a algunas preguntas de la audiencia si alguien tiene algunas preguntas vamos a tratar de hacer en honor al tiempo preguntas y acotadas escritas por favor ¿no? vamos a partir con una pregunta de alguien de la casa ¿no? una pregunta que manda el profesor Pier Giorgio de Gimignali Piero pregunta si es posible de alguna manera o si usted ha pensado cómo pensar las relaciones más allá de la vista por ejemplo en un sentido auditivo ¿qué forma de lenguaje uno tendría que usar para pensar la relación desde otras formas de percepción? sumamente interesante la pregunta porque lo que hace es apunta en mi caso propiamente dicho a la metáfora visual como si fuera una forma diagramática de pensar yo empecé con la contribución de Els Lagru a su colección y su informe inicial tenía una forma visual yo no no sé cómo plantearlo no estoy segura de que pueda hacer un salto de un modo a otro pero usaría la pregunta para reflexionar acerca del alcance y hasta dónde nosotros lidiamos con imágenes visuales para definir forma y la exoforma y claramente es una limitación de los argumentos tengo tengo más preguntas pero me gustaría me gustaría abrir la pregunta a la gente que está en la audiencia también no solo preguntas que llegaron por otros días hay una pregunta de Cristóbal Bonelli que voy a tratar de sintetizarla espero que la sintetice de una manera correcta Cristóbal se pregunta por la relación inicial en el argumento entre la física de Newton y la antropología social tradicional de Rasky Brown ¿por qué elegir ese tipo de relación y por qué no elegir una relación con respecto a la química y su modelo de relaciones en cierto desarrollo de la antropología entiendo que la pregunta es por qué un enfoque particular en Radcliffe Brown no, no es por qué elegir ese camino entre la física en vinculación con la antropología en lugar de elegir otro camino de conexión para pensar la antropología desde por ejemplo disciplinas como la química u otras Muy bien La respuesta tiene que ser en términos de la manera que uno la pregunta o la respuesta tiene que ser que hay una forma que cada uno tiene para construir su argumento a partir de cierto material no hay una justificación última para elegir un conjunto de materiales o con un trabajo uno trabaja con lo que está a mano y con lo que uno ya estudió y como lo dijo Radcliffe Brown con lo que uno está razonablemente familiarizado no hay una justificación lógica para esto pero es una explicación interpretativa o etnográfica que es los argumentos requieren conocimiento e información en un cierto grado de detalle podríamos claramente fácilmente elegir áreas completamente distintas para construir un argumento entonces creo que la relación es un término bastante amplio para hacer en sí mismo el argumento plausible Pedro Pablo Achondo pregunta desde las perspectivas que usted ha expuesto ¿cómo se puede acceder a las conversaciones con lo no humano? ¿qué metodología tal vez para explorar una etnografía post-humana? me parece que este ejercicio sería justamente una reivindicación de lo que expuse hay antropologías que están atrapadas o un poco estancadas en privilegiar las relaciones entre personas como una plantilla para todas las relaciones y mi disposición fue justamente mostrar este conjunto de colecciones históricas y con ello liberarse un poco de eso y eso es lo que he demostrado esto significa la pregunta entonces es se cae porque no hay ningún problema en usar relaciones en el contexto de entidades no humanas ahora eso desde un punto de vista occidental o euroamericano claro si nos interesa países o situaciones que usan nociones parecidas a la europea de personas para describir otras entidades y cuyo cosmos está lleno de personas en ese sentido tenemos una situación expandida o ampliada o ampliada de relaciones y serían relaciones que por contraste serían también personificadas pero esta no es la posición de Radcliffe Brown yo traté justamente de criticar esta posición particular y que espero ya habremos superado y espero haber demostrado que hay asuntos interesantes que podemos derivar de eso espero que haya tenido sentido la respuesta si claro muchas gracias voy a voy a recoger una última pregunta para no para no abusar de su confianza en la pregunta que manda el profesor Cristian Simonetti la voy a leer en inglés como él la mandó muchas gracias Marilyn por la presentación Marilyn por la presentación quiero preguntarle acerca de la relación más visible que acabas de introducir en tu presentación a saber entre el detective y la narradora no se relaciona entre la relación entre ciencia y humanidad o la división entre ciencia y la lengua vernácula el detective sería Newton ¿qué podemos desvelar desde el punto de vista de un detective? muchas gracias por esta pregunta no sé si lo pensé de esta forma si le puse tanto pensamiento por detrás de este pequeño truco que hice en este texto para responder tu pregunta pero elegí hacerlo así porque como dije una forma de tornar palatable un poco más digerible la secuencia de nombres que cité y a usar este recurso me deparé con algo que es muy interesante que es que en la ficción uno puede expresar muchas cosas de manera muy sucinta y muy rápida entonces incluso hice una especie de revisión de mi propio estilo y usé ese estilo para hacerlo menos teórico como suelo hacer y lo puse en la boca del detective como alguien que tenía que cumplir de una forma muy consciente y muy confiada había una dinámica de poder entre ellos si se dan cuenta pero no había pensado que las dos partes podrían encajarse en otras viadas pero verán al final que intento cambiar un poco las cosas recordándoles que la viada acá soy yo hablando y ustedes escuchando y en el sentido de que el detective era un discurso antropológico genérico sobre el cual cualquiera de ustedes podrían haber contribuido no era mío en el sentido de yo hablándole a ustedes lo que revelo y lo que es interesante es que nosotros compartimos mucho más en nuestro interés en general en la antropología y en distintas materias de lo que la figura de una persona simplemente hablando y otras personas escuchando así que hago que el detective al final sea un discurso genérico antropológico y que se encuentra en una posición entre mi persona y la figura de la narradora y ustedes escuchando y gracias a todos por la paciencia debo agradecer las otras preguntas que tenemos por una cuestión de tiempo no queremos abusar del tiempo de la profesora Strassen vamos a dar por concluida la sesión le pido muchas disculpas a Ignacio Pizarro a Fernanda Gallego entre otras personas Diana que habían hecho otras preguntas pero no queremos abusar del tiempo ya es tarde en Cambridge donde la profesora está compartiendo con nosotros y queremos reiterarle nuestro agradecimiento y hacerle saber que ha sido un gran honor tenerla con nosotros aunque sea de esta manera virtual y remota para acompañarnos en la charla magistral de este año que además coincide con el lanzamiento y el inicio del programa doctoral de la Escuela de Antropología así que muchísimas gracias profesora Strassen por acompañarnos le agradezco también a todos los presentes por su presencia por su interés y por supuesto les cuento que la charla va a estar disponible en el canal de YouTube de la Escuela de Antropología con el audio traducido y con el audio sin traducir para que la puedan revisar si quieren alguna vez más muchas gracias muchas gracias por pedirme por pedir o por darme la oportunidad de ser parte de esto por la invitación y les agradezco a todos muchísimas gracias a todos espero que nos veamos en alguna otra oportunidad y a los estudiantes los están esperando para la clase de la training That would be wonderful ¡Gracias!